Porque fíjense que tenemos a nada más y a nada menos que a Daniela Romo, que ayer fue a un evento del cáncer y ya saben que Daniela Romo es una sobreviviente de este tema y me da mucho gusto verla también, verla tan guapa, tan sana. Es una mujer que no se ha dedicado más que a trabajar, ha sido una mujer de muy pocos escándalos y no es que ningún escándalo en su vida. Daniela es una mujer que ha tenido sus proyectos, proyectos importantes, sus discos que han vendido muchísimo, sus telenovelas que se han vendido bastante, sus obras de teatro. Pero no sé, no tengo en la mira si ha hecho cine, no sé la verdad, pero de que es una mujer pues muy trabajadora lo es. Y siempre ha habido un rumor de que supuestamente alegadamente ella y Tina Galino, quien ha sido su productora y creo que manager, pues y ella han tenido como un romance, es lo que la gente dice. Que la verdad, si fuera así o no, creo que no es de nuestra incumbencia, creo que cada quien, pero siempre ha sido como un, este, siempre ha sido como un, ahora sí que como un rumor, ¿no? En el mito, en la vida de la señora Daniela Romo. Y hace tiempo subí una publicación en donde como que deja entrever que sí, que hay algo más que una amistad. Mira, vamos a verlo, no sé si se puede hacer, perdón. Ay, no, no sé si se puede hacer, perdón. Pues así es como se dio a entender. Y todos dijimos, ah, mira, pues creo que ya abiertamente ya están hablando de este tema. Nos dio muchísimo gusto, si es en caso de que esto fuera verdad. Porque pues arriba el amor y que la gente sea feliz, ¿no? Y aparte, repito, ha sido un mito o un secreto que se ha hecho en toda la vida de la señora Daniela Romo. Y ayer le preguntamos por esta declaración, me encanta el reportero de Chisna y la que sabes. Y bueno, Daniela, la publicación, que me encanta la voz del reportero de Chisna y la que le preguntó por esto. Y la señora como que deja entrever que puse su amiga, nada más. Es como que yo siento que se retractó un poco. Miren, vamos a ver, porque también podría haber sido un juego de palabras. Vamos a ver qué dijo la señora Daniela Romo. Eran las más importantes para mí, porque podía celebrar mi primer cumpleaños después de... Pero sin lugar a dudas, una publicación que me gustó mucho es la que compartiste con esta gran mujer que es Chisna. Y a nosotros nos llegó el corazón de tus palabras hacia ella. Toda una vida juntas. Pues oye, es gente que son 44 años de mi vida que hemos trabajado juntas, que hemos hecho muchísimas cosas juntas. Entonces la gente se vuelve tu familia y personas que adoras y a las que les agradeces también. Porque yo soy también hechura de ella, ¿me entiendes? Me ha enseñado muchísimas cosas y bueno, esas cosas se agradecen y uno las abraza a las personas que uno quiere. Además ella estuvo conmigo en todo mi cáncer. Claro. En todo, todos los días en mis operaciones, en mis quimios, en mis radios, en todo. Entonces, eso, ¿cómo lo pagas? Nada más con cariño, ¿no? Claro, amistades como esas pocas, ¿verdad, Daniel? Amistades como esas pocas, las cortamos con los dedos de la mano. Pues mira, yo creo que yo he de ser no muy mala persona porque todos los amigos que tengo, cuando volteo a ver, ya son amigos casi todos de más de 40 años que han estado en mi vida, ¿no? Entonces algo bueno debo de haber hecho para contar con esos seres maravillosos que siempre me han cobijado, que me quieren, que me escuchan, que me respetan mis silencios, que todas esas cosas, porque son los amigos. Lo vimos a usted en el estadio con France y Pandora y, por supuesto, esta donación que va para Acapulco, ¿no? Lo del concierto. Sí, y vamos a hacer otras cosas. Bueno, pues ya lo estamos viendo. Mire, si solo no son algo más que amigas, pues es muy su rollo, la verdad. Nada más que, pues sí, hay que decir, ha sido como el único mito alrededor de la señora Daniela Castro. A mí lo único que me importa es verla bien. Qué bueno que está sana, que está contenta, qué bueno que sigue chambeando. Es una mujer muy talentosa, una mujer que ha picado mucha piedra. Y qué decir de la señora Tina Galindo, que es una verdadera señorona productora. Así que a mí me encanta esta dupla. Han hecho cosas de trabajo maravillosas. Y bueno, hoy por hoy, pues me da mucho gusto, repito, de ver a la señora Daniela también, tan sonriente, tan guapa, con esa melena que nos tiene acostumbrados, con todos sus éxitos, que oye, es súper jotera de la comunidad. Yo no te pido la luna. Es muy chistosa, doña Daniela Roma. No, chistosa, no, es muy chistosa como cuando voy al antro y la ponen, pues ahí nos ponemos todas a bailar bien padre. Ahí la música de doña Daniela Roma, que la verdad es que es de las consentidas en el espectáculo mexicano. Y ahí estaba mi Martita Guzmán al lado, que la amo, que la quiero a mi Martuchis. Y que bueno, ya supe que dejó el chismorreo, Martuchis, ya le pregunté a Martucha qué onda, ¿no? Pues le ofrecieron más dinero en imagen televisión, es lo que tengo entendido. Y por allá se fue y bueno, pues me encanta, me encanta a Marta Guzmán. Creo que es una mujer que en pantalla brilla mucho. Y no se pierdan su entrevista que tenemos ahí en el canal de YouTube, que casi no la han visto, oigan. Veanla, vean cómo su testimonio y cómo venció al cáncer una historia fuerte de mi querida Martiti. Y ahora que fue el mes del cáncer, bueno, pues con mucho amor y respeto llevamos esta entrevista para todas las personas que han pasado por esta situación.